A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Hoy tenemos la fusión del pato y la pera, que es un plato que vamos a utilizar los ingredientes, solo millo de pato, brotes de soja germinada que pone la receta, pero no había en el mercado, yo os he traído enoki, seta de enoki, que también puede ser sustitutivo de los brotes de soja, tocino ibérico, trufa de graus, que es la tubera stevium, que es trufa de verano, y un poquito de chalota. Para la salsa vamos a utilizar miel, soja, zumo naranja, fondo de pato, y para el puré de pera vamos a utilizar pera conferencia, un poquito de mantequilla, azúcar y vino blanco. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar hoy. De acuerdo, entonces vamos con la elaboración. Venga, yo si quieres podemos empezar por el solomillo de pato y vamos a empezar a albardar los solomillos de pato. Muy bien. Mira, vamos a ir quitando un poco de la salsa para que nuestros compañeros no tengan ningún problema exactamente en grabar. Venga, y vamos a hacer ya para que vean cómo va. Esto es un solomillo de pato entero, oísma, que esto se llama también aguja de pato, que va pegado justo en el magret. Y entonces lo que hacemos es quitarle un poquito la tira nerviosa que tiene aquí, nada, es muy fácil, veis, quitamos aquí solamente. Le quitamos el nervio. Efectivamente. El nervio central. Efectivamente. Lo partimos por la mitad y entonces vamos a poner tres medios solomillos por cada solomillo. Por cada solomillo. Vamos a coger, tocinito ibérico, el solomillo de pato, lo vamos a poner así. Le vamos a poner un poquito de sal, le vamos a poner trufa, envolverlo, la enoki o la frota de soja, también se podría hacer con endivia, lo que va a dar un porcentaje de humedad dentro del solomillo para que no se haga por adentro, se quede crudito. Y lo que hacemos es envolverlo con el tocino y vamos haciendo los solomillos. Perfecto. Así se va haciendo, ¿no? Vamos haciéndolo todos y si quieres podemos ir adelantando un poquito lo que es, es el puré y lo vamos a hacer en un asoté. Vamos a juntar lo que es la pera, la mantequilla y el azúcar con el vino blanco y lo vamos a poner a fuego. Estamos haciendo el solomillo de pato, lo estamos marcando para que esté bien doradito y el puré de pera que hemos dicho antes. A ver, le hemos puesto la mantequilla. La mantequilla, el vino blanco, el azúcar y la pera. Ahora lo vamos a dejar hervir, que reduzca el agua y ya lo pasaremos por la turmista. Si quieres vamos a hacer la salsita que tenemos aquí, la miel y yo te echo enseguida. Una cucharadita de miel. Efectivamente. Ahora lo vamos a dejar un poquito que se dore. Perfecto. Así. Ahora ya que tenemos el burbujeo de la miel, le vamos a echar un poquito de soja. Pero mucho. Vamos a echarle la mitad de eso. Ahí, perfecto. Vale. Y ahora ya, a continuación, el zumo de naranja porque si hierve la soja coge toques amargos. Sí. ¿Enterado? Todo el zumo de naranja. Efectivamente. Ahora le das unas vueltecitas. Muy bien. Y que reduzca a la mitad. Vamos a sacar los solomillos de pato allá que están ya. A ver, al gusto. Esto tiene que reducir, Sergio. La mitad. La mitad. Entonces le damos fuego ahora. La mitad, sí. Dale caña. Vamos a darle fuego, el máximo. Ahí. Sí, señor. Ahora reduciría la mitad. Y una vez que tenga reducido la mitad, hemos preparado un fondo de pato. Un fondo de pato es, como dijéramos, una española de huesos, pero hemos utilizado las calcasas de pato con bresa, que es cebolla, puerro, zanahorias, ajos y laurel. Los sofreímos todos. ¿Como un caldo? Efectivamente. Pero los sofreímos todos, que esté bien rehogado, bien dorado, casi negro. Y luego echamos un poquito de aporto, vino blanco y luego caldo que reduzca durante dos días. Y ya tenemos esta base que es el fondo de pato. Cuando tengamos la mitad reducido el líquido, echaremos el fondo y ya tenemos la salsa. Perfecto. Ha reducido ya un poquito, has visto ya que tenemos reducción y entonces lo que vamos a hacer ahora, ya es echar el fondo. Incorporar el caldo. Ahí, le vamos a echar. Tenemos ya el puré, tenemos los solomillos y tenemos la salsita. Muy bien. Luego terminaremos con una borraja, que será un tallo de borrajo entero, lo blanquearemos y ya será la decoración final. ¿Eh? La pera. La pera. La pera. El puré de pera, ¿ves cómo ha quedado? Una vez que ha quedado ahí. Fusión de pato y pera con trufas, borraínas y miel de la sierra de Guara. Ingredientes. Para el pato, 8 solomillos de pato, 4 láminas de tocino de teruel, 8 láminas de trufa de graus, 100 gramos de brotes de soja germinada, sal y pimienta molida. Para la salsa, 2 chalotas, 25 centílitros de miel de sierra de Guara, soja, 100 centílitros de fondo de pato, zumo de naranja. Para el puré de pera, 200 gramos de peras de aragón, 50 gramos de mantequilla, 25 centílitros de vino blanco y 25 gramos de azúcar. Para su elaboración, para el pato, limpiamos los patos del nervio central y salpimentamos. A continuación, ponemos las láminas de trufa y los brotes de soja. Envolvemos con el tocino y doramos en una sartén antiadherente. Para la salsa, pochamos la chalota brunoise, agregamos la miel para que dore un poquito la soja y el zumo de naranja. Reducimos y luego al fondo del pato. Terminamos con una nuez de mantequilla para dar brillo. Para el puré, ponemos en un azoté todos los ingredientes unos 25 minutos a fuego lento. Pasar por la termomir y colar. Para el emplate final, coceremos una borraína de unos 10 centímetros de largo. Marcaremos el pato bien dorado, colocando de pie en el plato y entre medio de ellos un cordón de puré de pera. Mojaremos los solomillos con la salsa sin taparlos del todo. Marcaremos el pato.